Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén Los soldados abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió Él llevaba una corona en su frente Y a cada paso vio el desprecio de la gente que amó Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor, por ti y por mí Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió Él llevaba una corona en su frente Y a cada paso vio el desprecio de la gente que amó Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor, por ti y por mí Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir La sangre que limpiaría El alma de todo ser Se hizo sentir En toda Jerusalén Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como oveja, que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue Él quien quiso ir Y fue Él quien quiso ir Por su amor, por ti y por mí Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir Por la vía del dolor Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir Gracias por ver el video.